La terminal aeropuertuaria de Cancún informó que ayer tuvieron 447 operaciones, tanto nacionales como internacionales, lo cual representó una movilización de al menos 70 mil pasajeros. Las operaciones internacionales fueron 299, mientras que las nacionales 148. De acuerdo con las previsiones para el fin de semana, se espera un incremento y en promedio un total de 500 operaciones diarias, donde un 70% corresponden a vuelos internacionales. Hasta la semana pasada y el inicio del periodo vacacional, el promedio diario de vuelos aumentó a 400 en promedio diario, dado que en temporada baja hay cerca de 350 y en algunos casos llega a bajar hasta 250.